Hola bebé, quisiera hacerte una invitación Una noche en mi habitación Digo es tu decisión, pero vas a pasarla bien Y sé que en estas palabras Si supieras que yo tampoco Pero hace tiempo que me traes loco y le voy a irme ya me cansé Hey mami, es que tú eres la atracción del party Cuando arrasas con todo tu party Mi mente está maquillando pa' poderte llevar Tienes lo que quieres, me dicen que así no eres Quieres que te cierren cuatro paredes Cierra los ojos, imagina lo que viene Haremos travesuras hasta las 6 am Hey mami, es que tú eres la atracción del party Cuando arrasas con todo tu party Mi mente está maquillando pa' poderte llevar Dime si conmigo quieres hacer travesuras Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesuras Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres dejar tu deves Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura